Bueno, vamos a iniciar esta conferencia informándoles sobre el lamentable caso de los mineros que están atrapados por el derrumbe de una mina en Sabinas, Coahuila. Sobre eso vamos a tratar, informar a los familiares, a los amigos, a todo el pueblo sobre este triste caso. Está ya en Sabinas la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, y se implementó el Plan DN-III y se está trabajando de manera coordinada con autoridades locales, municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal. También va a informarnos el general Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa, de lo que se está haciendo para el rescate de los mineros. Luego, terminando este informe, vamos con lo que se lleva a cabo todos los jueves, informarles sobre delitos responsables, castigo, lo que llamamos cero impunidad. Esto va a corresponder al cargo del licenciado Ricardo Mejía, que es el que siempre nos informa, subsecretario de Seguridad Pública. Entonces, vamos con Laura. Laura, te escuchamos, te escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Muy buen día para todos y para todas. Gracias a ustedes. Con su permiso, me permito informar a ustedes que nos encontramos en el municipio de Sabinas, Coahuila. Llegamos ayer por la noche, después de que nos enteramos que a las 13.35 horas del día de ayer, 3 de agosto, ocurrió un accidente en una mina de carbón ubicada en el área conocida como conchas. Esto cerca de la población Agujitas, en el municipio de Sabinas, Coahuila, en la cual se encontraban trabajadores realizando labores dentro de la mina. El accidente ocurrió cuando los trabajadores en el desarrollo de sus actividades de excavación se toparon con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse provocó una inundación, dejando atrapados a un grupo de mineros. Informo a ustedes que a las cinco de la mañana del día de hoy hubo una reunión de organización, de balance, de coordinación, la cual fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encuentra el comandante de la onceava región militar, también estuvo presente la Guardia Nacional. Asimismo, autoridades del gobierno del estado, está el secretario de Gobierno, la secretaria del Trabajo, la alcaldesa de Sabinas y su servidora con todo el equipo de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En donde se pudo corroborar el siguiente dato. Tenemos a 10 mineros atrapados y cinco mineros lesionados mismos que lograron salir y se revisa la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una clínica cercana a Sabinas. Es una clínica del IMSS. Dos de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran tres mineros en esta clínica del IMSS. Hemos tenido reuniones con los familiares de los mineros que están atrapados, con quien hemos estado muy de cerca informándoles lo que pasa, lo que hacemos, cómo estamos trabajando de una manera muy coordinada, porque entendemos el momento en el que se encuentran. Y es nuestra obligación atenderlos y hablarles con la verdad y con todas las acciones que estamos haciendo por el gobierno federal en específico. Hay una importante participación por parte de la CFE, quien nos ha instalado plantas de luz en puntos estratégicos para poder llegar a las minas. Es importante resaltar que para llegar a las minas se tienen que bajar por tres pozos. Es complicado, pero lo hemos logrado. Ahorita lo importante es que se están ubicando las bombas que nos hicieron llegar de la Conagua, quienes nos están ayudando muchísimo. Estamos poniendo bombas de manera estratégica en cada uno de estos pozos para poder extraer el mayor número de agua y tener acceso inmediato a las minas y rescatar cuanto antes a los mineros. Informa usted, presidente, y al pueblo de México y a los medios de comunicación que no hemos dormido, que estamos trabajando día y noche y de manera ininterrumpida. Está desplegado el plan DN-3, evidentemente encabezado por la Sedena. Asimismo está la Guardia Nacional, todos de una manera muy coordinada, trabajando y con la firme intención de rescatar a los mineros. Aquí el tiempo es muy importante, así es que estamos todos muy concentrados haciendo la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a escuchar el informe del general Radilla para que se complemente la información. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y todas. Bien, ya escuchamos la información de carácter general de la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Nada más para precisar, como aparece en la lámina, los trabajadores estaban en este pozo, el número uno del centro, trabajando con herramientas manuales, por lo que estaba en desuso este pozo y se ocasionaron un derrumbe entre las paredes de los túneles, de tal forma que ahora la inundación son de los tres pozos, tiene una altura, los pozos, profundidad, perdón, de 60 metros y ahorita la inundación es de 34 metros. Bueno, desde que tuvimos conocimiento de este suceso y como desde luego nosotros aplicamos el plan DN-13, de inmediato se procedió a trasladar al lugar del evento el comandante de la 11 Región Militar, los comandantes de la 47 Son Militar, 12 y 14 Regimientos del 105 Batallón, el comandante de la Brigada de Policía Militar, que es Guardia Nacional, y también un comandante del Batallón de la Guardia Nacional. Anoche, a partir de las 20, 30 horas, de Santa Lucía despegó una aeronave tipo Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana, trasladando 30 elementos de equipo de respuesta inmediata de emergencia y desastres, llevan equipo especializado y además cuatro binomios canófilos. Hoy a las cinco y media de la mañana despegó una aeronave de la Guardia Nacional del mismo lugar y lleva seis buzos de fuerzas especiales para que en cuanto se den las condiciones favorables puedan empezar a hacer su tarea de rescate y la evacuación de las 10 personas que se encuentran en el interior del pozo. También, desde luego, establecimos un puesto coordinador, un puesto militar encabezado por el comandante de la 11 Región Militar. El personal militar y la Guardia Nacional inicialmente empezaron con acordonamiento del área y seguridad periférica. Instalamos un puesto de sanidad móvil y también acondicionamos dos lugares para la atención de las familias, de los trabajadores atrapados. Aquí estamos proporcionando información del tema y también atención psicológica con nuestro personal que se trasladó al área. También, haciendo un recuento, la totalidad del personal que estamos participando en el plan de N-13 suma 230 elementos, 17 vehículos, dos ambulancias urbanas, dos aeronaves. Esto incluye personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y por parte de autoridades civiles de protección civil y seguridad pública. Es en resumen las actividades que estamos realizando hasta el momento por el plan de N-13. Muchas gracias.